No, ya. Graba, ponga. Vamos, vamos equipo, vamos, vamos. Somos team, ¿cierto? Sí, somos team. ¿Y conmigo, no? Tienes la cabeza al revés. ¿Y yo? Ya, ya te volteaste. Ay, ¿cómo me veo? Pon shaders, pon shaders y tómanos. Ah, sí. Ahorita, pero... Ahí, ahí, se voltean. Para acá. Fernando, ahí. Una, dos, tres, ya. ¿Con shaders? Ah, no. ¿Para qué empezó? 30, 30. Se hubiera sido en un mundo... Ay, qué culo. ¿Yo qué? ¿Qué empezó, ah? El 10. Cristian, Cristian. ¿Qué? ¿Fuemos equipo, es cierto? ¿Yo no? No. Sí, tú también. Bueno. Ya. Tengo por la basura, ¿no? Ay, ¿quién me robó mis cosas? No, me agarraron todo. No, me agarraron todo. Venga, 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 venga. Para acá, Chris. Vamos a matar a este, vamos a matar a este. Pero se cayó, pero se cayó, creo. Ay, no, fue su vida. Estoy torpe para este. Vota. ¿Quién quiere votos? Yo. Yo. Ten. Ahí está. No. ¿No estás? ¿No estás? No. Ten, Chris. Chris ya tiene. ¿Ahí tiene? Yo no. Venga, venga. Ya te di unas viviendas. Se las quedó, Chris ya. No, manches, no puedo. Me saca cada rato. Mira. ¿Se te va aquí? No, o sea. No, pero es que, haz de cuenta que no. Viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno. Viene uno. Ahí vienen dos, vienen. ¿Qué pasa, loco? Vamos a asustarlos, así. Peguen. No, no te vayas tú solo, Chris. Te va a matar. No, ¿por qué se metieron? Vamos, vamos, venga, amigo. Es que es para allá, Chris. Te va a matar, 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 Chris. Chito. Voy a ver si está en el. ¿La maté? Buena, buena, buena. ¿La espada? Ahí está, ahí está. Basta, doy la espada. Estás grabando, estás grabando. Ahí viene uno, ahí viene uno. Ten. Ten. Dame, dame, dame. Ahí está. Vamos, vamos, por ahí, vamos. Es una boca, ¿no? No, ¿vienes? Sí. Está pegado con otro. Pero, Vivian. No me puedo pegar. Está bien. Allí se fue. Vámonos. No, hay que seguir. Tengo la armadura. Listo, 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 listo. Si me quedan su pierdo, lo no. ¿Dónde? Pues eso va aquí en la mesa. Mira, fue. Está, está bien. No, no, no. Quedamos, queda uno más. ¿Tienes botas? Sí. Sombrero. Sí. ¿Quieres arco? No. Tengo. Yo tengo. ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ya, dame la fecha, dame la fecha. Solo la fecha. ¿Cuántas son? Cinco. Hay que buscar el otro. ¿Solo quedamos tú y yo? Sí, y el otro. Espérame, protege, protege. ¿Hay un espadador, la quieres? No. ¿Por qué te hagas bien? No, bueno. Es que aquí tengo una. ¿Dónde está? No, eso se escucha cerca. Protege, protege. Deja, ¿cómo? Espérame. Ahí está, ya está. ¿Viene para acá? Sí, no, está por ahí. Espérame. ¿Sigues? Sí. No, por ahí. No estoy. No, está ahí. Sí. No, se me traba. Acuérdate. Acuérdate. Ah, ya lo vi, Fernando. Dile. Fernando. ¿Tú? ¿Regresó? Me mató. ¿Me regresó? ¿A dónde? Sí. ¿A dónde estaba caminando? No, 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 no. Me está entre los árboles. Sí, ya lo vi. Ay, no, 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 no. Ah, ya la vi. Yo le puse esa, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pasa algo. Ah, pero ya ves que tiene... ¿Le gané? ¿Sí puedes comer eso? Sí, le puse esa. ¿Le gané, le gané? ¿Le puse esa? Oh, cierto. ¿Y traía a Iron, no? Sí, traía a Iron. ¿Dónde estás, Chris? ¿A cuál nos metemos? No sé. A las cinco. Christian. Christian. A las cinco. ¿Ya te metiste a las cinco? Sí.